bueno pues estamos aquí miren en la bellísima laguna de tuxpan es un este un área natural es un área turística incluso porque alrededor de aquí de la pues no sé vamos a decirle la bahía no alrededor de la bahía miren desde allá está el delfín todo eso son puros restaurantes y son con una vista espectacular miren qué bonito el cerro este grandísimo donde están las antenas de tuxpan precisamente y pues bueno aquí recientemente estuvieron desasolvando la laguna de tuxpan para que sea un vaso más grande para que tenga más agua pero pues es una labor titánica y vemos que en el tiempo de secas pues no se le baja mucho a la laguna siempre se conserva con mucha agua todo alrededor pues es una zona con plusvalía ojalá que ustedes puedan pudieran venir aquí a la laguna oa un restaurante porque pues aquí hay que venir al restaurante estamos aquí en los girasoles mire los girasoles restaurant bar pues cuando ustedes puedan venir vénganse vénganse con la familia a dar una vueltecita aquí a este paradisíaco lugar que pertenece al municipio de igual la de la independencia órale pues recuerden miren allá al fondo vemos una de las colonias nuevas de igual a allá al fondo también miren por este a ver les voy a señalar por aquí en este lugar está cayendo una pequeña está nublado está muy hermoso y pues esto es parte de lo que nos puede y nos ofrece la naturaleza y la mano del hombre también ahí vemos a unas señoras pues lavando vienen ahí están lavando se vienen a lavar y otros se vienen a pescar y otros se vienen a bañar y otros vienen a comer bueno pues muchas muchas felicidades a la gente a los que viven por aquí los que tienen sus casas hay unas hay unos unos caserones muy bonitos que están así con vista a la laguna con vista al mar podríamos decir era bueno pues ojalá y que ustedes también pudieran disfrutar de estos hermosos y paradisíacos lugares hoy estamos en la laguna de tuspan para nuestra página señor del perdón huizuco recuerden que síganme por favor suscríbanse en mi canal me urge les ruego les suplico me les cinco y me les arrodillo para que se suscriban a mi canal váyanse a youtube busquen ahí en el buscador en la lupa de arriba con el señor del perdón huizuco les va a salir mi página hay con letritas rojas dice suscribirse y denle click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando yo suba vídeos como éste ahora mi nombre es eduardo álvarez